¿Cuántas cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste? Sabrá Dios cuántas cosas desde que me dejaste completamente disto. Y no volví a saber de ti jamás, desde que tú te fuiste. Y yo seguí esperando por mi amor, y sin saber por qué no volviste. Y yo seguí esperando por mi amor, y sin saber por qué no volviste. Y yo seguí esperando por mi amor, y sin saber por qué no volviste. No te cuentes, no te cuentes, no te cuentes, no te cuentes. No te cuentes, no te cuentes, no te cuentes, no te cuentes. No te cuentes, no te cuentes, no te cuentes, no te cuentes. No te cuentes, no te cuentes, no te cuentes. No te cuentes, no te cuentes. No te cuentes. No te cuentes.